¿Esa personalidad de dónde viene? Yo creo que, o sea, no es que yo creo, de su tata. Quien lo llevó al tenis a los seis años. Fue mi papá quien lo llevó a mi hijo mayor, a Jorge Andrés y a Stéfano, ya que él jugó hasta los 82 años más o menos. Mi papá partió muy tarde, pero los invitó a jugar y de ahí vieron que Nicolás tenía talento. No talento, no digamos talento porque estamos en discusión si es talento o pura garra. Pero sí tenía condiciones y querer. Y esa garra se lo debe a mi padre, que siempre fue un gran luchador. Tu padre fue el principal motivador de que el Nico comenzara en el tenis, desde un plano económico hasta un plano también emocional. Cuando lamentablemente tu padre fallece, ¿qué pasó con Nico ahí? Bueno, fue una muerte bastante fuerte para todo, de tan cercano, alguien tan cercano y tan importante como era mi papá. Es algo muy fuerte, lo pasamos muy mal. Es una cosa que nunca se nos va a olvidar, esa persona que era tan agradable, tan positivo, siempre apoyando. Y él vivía para el tenis, mi papá. Lo único que le interesaba, tiene nueve nietos, pero lo único que le importaba era Nicolás. Siendo que los otros nietos son, pero, un médico, un ingeniero comercial talentosa, la chica vilosa, todo, todo. Pero el Nicolás era para él su locura. Porque a él le gustaba mucho el tenis.